¡Aplausos! Soy Luis de Caracas, es mi capital, mi ciudad natal, Caracas, en el que tengo muchos años viviendo en Valencia. A San Caludo, a los bocas con la E, el programa de Guillermo Fantástico González. Y un muchacho con el foca negro que cantó la disco Bocantino en esa época. Todavía estamos al canal de acá a 0 kilómetros, pero no importa. Me pueden buscar por YouTube con Guillermo Fantástico González y Antonio Santana. Eso ya es para todos. Y ahora, perdonado, después de casi 20 años, y recordando, por cierto, mis padres emocionábamos aquí, recordando al señor Barnier, a Pelino, que fue un fruta joven. Mi mamá se acuerda en el año 65, cuando tenía la bifida que la guardaron en la casa del señor Pelino. Bueno, entonces recordando eso bien tiempo. Bueno, mamá, nosotros, los hijos, los nietos, por lo menos de mi parte, yo soy nieto de Pratolamo. Mi abuelo es Pratolamo. Y bueno, vamos, entonces, hasta el... El de ahí también es el nombre, el Chesidio, Antonio Chesidio. El Chesidio es el padre. Y bueno, vamos a hablar, entonces, con la campañora, con el señor Chiro, que es muy gravemente. Me ha seguido. Y... Felicia. Con Felicia, Chiro, y la que usa el pedido de Martoni, la campañora. ...en convocada, pues, el César Fermín, y la que hace eso. ¡No! Aplausos. El César Fermín, ya está. El César Fermín, ya está. No, hay que... No, no, no. No, no. No, no. Aplausos. Ma'la, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que tenga ella más a cantar! ¿Qué está diciendo? ¡Que tenga ella más a cantar a Mique! ¡Con nuestro! Mique ya le está diciendo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.